Hola a todos, pero como siempre y lo primero dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos que se suscribe que comenta que comparte y que le da like un saludo compañeros bueno aquí tenemos una máquina que es un breakfast market esto servía para aquí para calentar el café y aquí para el pan tostar el pan esto es súper interesante a ver si lo pudiera sacar entera porque ya viene con el león y con el control hasta 15 minutos bien vamos a empezar a desmontarlo bueno muy interesante han salido unas resistencias de cuarzo tres en concreto están puestas en serie un timer interruptor y este primer es de 125 voltios con lo cual esto va en serie y absorbe pero bueno se va interesante para utilizar en otro proyecto el circuito de calentar el agua también a ver si podemos apañarlo para algún tipo de cosa y el cable pues no es poco lo que ha salido muy interesante pues si os ha gustado ya sabéis le dais a dedito y si no hasta el próximo vídeo